Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto lo hicimos en la municipalidad de Juanao, que está al sur de Paraguay. Es en el departamento de Itapúa. Como sabrán, Paraguay está dividido en departamentos, que sería lo mismo que estados en Brasil y provincias en Argentina, con un grado de autonomía menor. Y esto está dentro del departamento de Itapúa, en el distrito de Juanao, que es un sector de colonias. En este caso es una colonia alemana, alrededor está, en los otros distritos son colonias japonesas, ucranianas, es un área bastante, con áreas europeos de Paraguay. Bueno, este trabajo está dividido, vamos a ver, el trabajo que hicimos fue con la municipalidad directamente. Y el problema que nos encontramos es que la mayoría de las municipalidades en Paraguay tienen un catástrofe obsoleto, que la forma de manejo de la información no suele ser eficiente, los valores de cobro de los impuestos son desactualizados. Se trabaja mucho con herramientas CAT, hay muchos problemas de comunicación, entonces procedimos a trabajar con esta municipalidad y lo que buscamos fue una solución integrada, que consiste en cinco pasos. Un diagnóstico, la incorporación de un sistema de informaciones geográficas, la actualización de los frentes de las propiedades, actualización de las construcciones y creación de políticas públicas. Vamos a ver, la solución que cuando comenzamos con el primer paso tendría que ser el diagnóstico. El diagnóstico consiste en un trabajo que hacemos con la municipalidad, donde trabajamos durante unas semanas analizando los documentos que ellos tienen, los procesos que llevan, la cantidad de informaciones y cómo se manejan internamente y externamente. Y lo que nos acusó a grandes rasgos este diagnóstico fue que el registro de las construcciones estaba totalmente desactualizado, el registro de los frentes estaba actualizado y que había poco o ningún flujo de datos entre los diferentes departamentos que trabajan con esta información. También que tenían gran cantidad de información en diferentes formatos, tenían muchas cosas en papel, en planos antiguos, tenían un plano en AutoCAD, tenían otra versión de plano en AutoCAD, luego tenían varias versiones de esos mismos planos y no había un compendio. Algo increíble sí que tenían mucho orden, pese a algunos problemas por el tipo de tecnología que estaban utilizando y algunos vicios, pero tenían, por ejemplo, algo increíble que es una copia de casi todos los títulos de propiedad. Entonces, vos en la municipalidad de Juanao, que el departamento realmente trabaja muy bien, el departamento de Catastro, cuando vos vas a pagar tus impuestos, ellos verifican si tienen una copia de tu título y si no tienen, te lo piden. Entonces, esto ayuda para esclarecer cualquier punto en cuanto a los valores de los impuestos y también por si adelanta de algún conflicto, hay un pequeño registro público municipal. Eso me pareció algo bastante loable dentro de esta municipalidad. Entonces, opa, este se me cambió el huevo. Lo que hicimos primero fue la migración del sistema de informaciones geográficas. Primero voy a explicar una partecita acá del impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario en Paraguay funciona de dos puntos. Tiene el valor del terreno, el valor de la construcción y se suman estos dos y se dividen por 100. Estos valores son valores catastrales, o sea, no son valores de mercado. Luego, el valor de la construcción se quita por el tipo de frente, que vendría a ser si es de asfaltado, empedrado o de tierra, el camino de acceso a la casa y la superficie del terreno. El valor de la construcción es de acuerdo al tipo de construcción y a la superficie construida. Estos dos valores por 100 y tenemos el impuesto inmobiliario. Entonces, lo primero que teníamos que hacer para arrancar este trabajo fue migrar toda la información que ellos tenían. Entonces, tenían una base de datos CAD con 120 capas de información y la cual también tenía de repente loteamientos que estaban fuera de esto, que eran archivos aparte. Entonces, juntamos todo, migramos la mayor cantidad de información con todas estas etiquetas y las convertimos en nueve capas dentro de un SIC institucional. Con estas capas ya fue mucho más sencillo poder hacer el trabajo y, bueno, es la columna vertebral del trabajo que hicimos. El SIC institucional funcionaba en un servidor interno de la municipalidad, estaba en la base de datos pobres, estamos usando QGIS y con POSGIS estamos haciendo la conexión y se conectan tres departamentos. Entonces, yo creo que lo consideraría como un SIC institucional. Tenemos el departamento de Catastro, que es el que genera las parcelas. Entonces, cuando vos vas a dividir una propiedad o unificar, vas al departamento de Catastro y eso se aprueba ahí. Cuando se hace esa división, se carga en el SIC institucional y el departamento de Obras, entonces, ya tiene acceso. Y cuando vos querés construir una casa, ellos luego te hacen el polígono de la casa y hacen los controles. Y el departamento de Medio Ambiente es el que se encarga de la parte del control de la basura. Entonces, cuando ya tenés construcción y es una casa o es un negocio, los valores son diferentes. Conseguimos, por primera vez, juntar todo dentro de este SIC institucional. Entonces, ya se acabó el tema de pedir los archivos de un departamento a otro porque era lo que pasaba. Una vez al mes, se copiaba el CAD de una computadora en el departamento de Catastro, le pasaba al departamento de Obras y al departamento de Medio Ambiente. Internamente, también esto generaba mucho conflicto en el departamento de Catastro, ya que vamos a decir que eran los que mantienen más el SIC, son los que están más metidos dentro del trabajo, porque eran dos personas y siempre tenían el conflicto de borrar algo o cometer algún error y de ir pasándose los trabajos. Y también que no podían trabajar al mismo tiempo. Bueno, a partir del SIC institucional, ellos consiguieron trabajar en líneas y en el departamento de Catastro y que también los otros departamentos ya tengan acceso a esas informaciones. Pero evidentemente, cada uno con sus roles, con un sistema de auditoría y con los accesos a las diferentes capas y las limitaciones también que le fuimos poniendo de acuerdo a las responsabilidades de cada departamento. Esto lo hicimos ya para que ellos, para que el proyecto sea sostenible, porque uno de los problemas que nos acusó también en el diagnóstico fue que hace 20 años ya se hizo una actualización, pero luego se fue desfasando y se perdió mucha información con el cambio de autoridades y los cambios de política a lo largo de los 20 años de la municipalidad. Afortunadamente, una de las funcionarias participó de ambos proyectos, entonces nos ayudó a intentar rescatar la mayor cantidad de información. Bueno, algo importante que hicimos fue actualizar los tipos de pavimento, porque ellos tenían de una manera analógica, pero cargaban en los registros municipales esta información. Entonces, hicimos la actualización, vimos y comparamos con los registros que ellos tenían y tenían la información actualizada, solamente que de una manera diferente, o sea, no estaba espacializada. A partir de acá, espacializamos. ¿Por qué me refiero a esto? Voy a volver un poquito atrás. Porque para el cobro del impuesto necesitamos el valor del frente. Entonces, una de las ideas era ver si estaba bien el valor del frente y si el valor del frente estaba bien. Entonces, en ese sentido, confirmamos y no hubo una variación. La variación fue muy pequeña, una o dos propiedades. Donde sí fue interesante, que es lo que me gustaría hacer hincapié, fue la actualización de las construcciones. La actualización de las construcciones la hicimos de la siguiente manera. Adquirimos una imagen Worldview 2 del 2018. Este trabajo no doble las fechas, pero lo hicimos en el 2018 y lo terminamos en el 2019. Digitalizamos todos los polígonos de construcción que había. Generamos esta capa de construcción, la cual asociamos, obviamente, al parcelario que habíamos hecho antes en el SIGI institucional. Entonces, ahora tenemos una capa de construcción. Para calificar qué tipo de construcción era, utilizamos dos técnicas diferentes. La primera es que hicimos una serie de trabajos caminando alrededor de toda la ciudad con una tablet, quitando la foto de los frentes y actualizando usando una aplicación del GIS Cloud. Hoy en día estamos usando Qfile para este tipo de verificaciones, pero en el momento que estábamos haciendo no resultaba muy estable. Entonces, decidimos usar GIS Cloud y funcionó bastante bien el servicio, entre todo. Pero teníamos un inconveniente, que mucha gente salía, nos preguntaba qué estábamos haciendo, otros no querían que se quite fotografías. El avance era muy lento. Este trabajo encima lo estábamos haciendo en enero y febrero, y en Paraguay en esta época hace mucho calor. Ahí, cuando ya estábamos en un 70% del trabajo, justo habíamos comprado un drone, entonces decidimos probar a quitar las fotos de los frentes con el drone. Y nos resultó mucho más rápido, mucho más práctico, y utilizamos un drone DJI, un Phantom 4, y quitamos las fotos de todos los frentes. Y aparte, los que os referenciamos usando el import fotos de QGIS, y ahí cargamos la información y fue mejor porque teníamos acceso no solamente al frente, ya que como pueden ver en una de las fotos hay tipo un árbol y a veces hay murallas, sino que también podíamos quitarnos las dudas de qué tipo de construcción había al fondo. Pues como le había hablado al principio, a nosotros no nos sirve solamente saber la superficie construida, sino que con la foto del frente, por ejemplo, tenemos datos a qué tipo de construcción es, porque no es lo mismo una casa de madera tiene un valor de construcción que una casa, por ejemplo, como la que está acá en la fotografía aérea, que es una casa que tiene un tejado de buenísima calidad y que es una casa de primer nivel, eso tiene un valor mucho más alto. Y también sobre la detección de los segundos pisos y terceros, entonces con la foto de frente ya era mucho más fácil dibujar y calcular. Con esto pudimos actualizar todos estos 19 barrios, de los cuales en el caso este es el barrio número 1, el barrio Obrero, que es un barrio muy nuevo, prácticamente no había información y estaban todos esos terrenos como baldíos. Entonces, ese fue uno de los lugares donde tuvimos que hacer también de manera aérea, porque había mucha gente y constantemente no podíamos avanzar y había que explicar todo el tiempo este trabajo. Y por más de que nosotros generamos un video y había publicidad en la radio, pero había muchas personas que no querían que se haga porque rápidamente ya entendieron que era para cobrar más impuestos. Bien, entonces esta fue la actualización de las construcciones y acá está el dato interesante. La municipalidad de Jovenau tiene un ingreso de 914 millones anuales, potenciales, potenciales de recabación con el impuesto inmobiliario, solamente en la parte urbana, que es en la que nosotros trabajamos, que serían 162 mil dólares. Bueno, luego de terminar el trabajo, nosotros ya subimos a 1.500 millones, que serían unos 267 mil dólares. Tienen un incremento de 100 mil dólares, del 64% sobre la recaudación potencial. O sea, eso es lo que potencialmente podés recaudar. De ahí a lo que realmente se consiga suele ser un 45 a 65%. No tengo, no tuve acceso a la información de cómo fue la recaudación este último año, por el tema de la pandemia, creo que habrá mermado bastante. Pero sí tuvo el aumento del potencial y bueno, ahora depende de la municipalidad de generar las políticas públicas para captar ese aumento. Y también intentar, o sea, intentar cobrar esto. Bueno, y con el dinero que vendría a ser el incremento de la recaudación del impuesto inmobiliario, la idea es seguir usando la tecnología SIC para diseñar diferentes proyectos. Y uno de los proyectos que se diseñó es el de una bicicenda. Entonces, ya aprovechando toda la cartografía que se generó, se hizo con un equipo de urbanistas un proyecto de una bicicenda, el cual están ahora intentando juntar la recaudación. Y esto también es aumentar la recaudación para ese aumento, emplearlo de vuelta dentro de la sociedad. O sea, porque el pago de impuestos es algo que a nadie nos gusta y es necesario ver un resultado. Entonces, la idea es seguir generando diferentes proyectos y que también incentivar a los ciudadanos a que paguen los impuestos porque van a ver el resultado que en este caso sería una bicicenda, luego también el mejoramiento de algunas plazas, pero ya todo usando dentro del sistema de informaciones geográficas. Y también para el cobre de impuestos también están usando ahora para hacer unos mapas de deudores. Entonces, con los mapas de deudores ya pueden mandar notificadores para el cobro del impuesto. Y algo interesante es que en Paraguay, de la recaudación del impuesto inmobiliario, el 60% tiene que ser utilizado para inversiones en infraestructura. No puede ir a gastos fijos como salarios y gastos de la municipalidad. Entonces, dentro de todo es un impuesto de que la sociedad puede ver el resultado, pero ya depende de la gestión también de la municipalidad. Y, bien, esto era la charla. Muchas gracias. Gracias. Tabopa, gracias por la presentación. Estoy de acuerdo contigo. Es un trabajo que da mucho trabajo. Yo digo eso porque actualmente trabajo en el registro municipal de mi ciudad también, que es en la región metropolitana de Fortaleza, en Ceará, en Brasil. Y también tenemos muchos, muchos desafíos. Después yo voy a conversar un poco contigo para hacer más información sobre su trabajo, que es muy, muy bello, muy, muy trabajoso, pero muy gratificante. Y tengo certeza que irá a traer muchos beneficios para la ciudad. Tampoco, mismo que las personas no gusten por conta de los impuestos. Acá es lo mismo, no, no tienes diferencias. Tenemos muchas preguntas y yo voy a compartir en la pantalla para ustedes poder mirar junto con nosotros. La primera cuestión es sobre la migración de datos de CAD para seguir los desafíos. Imagino que muchos, nosotros sabemos cómo son estos desafíos para trabajar, devolver datos de CAD. Bueno, ok, bien. Hay un principio en CAD, que es el siguiente. Toda la información que existe tiene que ser aprovechada. Entonces, por más de que esté en un formato analógico, o en este caso CAD, lo mejor es aprovecharla siempre. Es así que el desafío, a mí parece la forma más sencilla fue entender bien la base de datos, trabajar con la gente que hizo esta base de datos, es involucrarse, porque yo hice la migración con un equipo y luego nos quedaban varios huecos y la verdad que no entendía qué pasaba. Entonces me quedé como una semana, 15 días trabajando con la gente de la municipalidad, al lado de ellos, para también entender la dinámica, algunas cosas que en el diagnóstico no salieron. Y con la ayuda de ellos, me fueron mostrando los gaps que había, los agujeros. Fuimos resolviendo, entonces yo creo que es importante una participación de la gente que creó. Eso te ayuda muchísimo. También sectorizar por barrios para no desesperarse tanto. Ver qué, y comenzar por la información más importante. En este caso nosotros comenzamos por la manzana porque el código catastral tenía una relación con la manzana y entendimos el código con los afectados. Le hicimos partícipe en la solución, entonces también es constantemente, usted qué piensa sobre esto, qué opinas. Y en este trabajo vimos, por ejemplo, de que había algunos errores que ellos estaban cometiendo de que nos cargaban ciertos datos porque querían que la gente traiga su título de propiedad. Y para ellos era súper lógico. Entonces ellos hacían matcheo y siempre me faltaban 400 de los 5 mil el lote. Siempre me faltaba un porcentaje así altísimo. Y luego había que estar en este 10% de lotes que ellos no estaban cargando porque ellos querían que cuando vos te vayas a pagar el impuesto, no te aceptes y pases al departamento de catastro y ya ellos te pidan el documento. Y claro, parecía súper lógico, pero nos estaba dando un problemazo. Y después de estar ahí, después de dos semanas, que pasó esto y yo contesté esto, que es, no, esto es lo que nosotros hacemos y fue algo que nos salió del sistema y no era que nosotros estábamos haciendo mal el trabajo, sino que hubo un error de comunicación y bueno, para ello funcionaba. Solamente que cuando pasas otra tecnología de repente ya no está tan bueno. La próxima pregunta es correlata, tienes correlación, si hubo alguna resistencia del cuerpo técnico, de las personas que trabajaban con CAD en la migración para GIS. Bueno, en este caso no hubo, ya estuve trabajando con órganos nacionales donde sí tuvimos más resistencia, pero acá lo que ayudó, el secreto a mi parecer, es primero que el CAD para esto no es. Entonces nosotros entendemos, pero bueno, ¿cómo le hago entender a alguien que no es la herramienta correcta? Entonces es comenzar, cuando vos comenzás a ver qué ellos hacen y por ejemplo, tipo, buscar un lote, buscar un lote en el CAD no es tan fácil. El tema también de los errores en la toponemia de todo, la normalización de datos. Entonces nosotros lo que hicimos fue, como ya teníamos mucha experiencia en esta parte, fue mostrarle todos los beneficios que tenía esto y lo más importante, gente de la municipalidad, ustedes no van a hacer la migración. Lo vamos a hacer nosotros, le traemos la herramienta ya resuelta y le acompañamos en la implementación. Hicimos un acompañamiento casi de un mes, porque en Paraguay, en las municipalidades, se trabaja medio día. Entonces teníamos que buscar una hora ahí y generalmente los empleados tienen otro trabajo de tarde. Entonces meter una capacitación, hicimos un sábado, creo, pero lo terminamos usando en el día a día y al inicio yo vi a qué ellos hacían, replicaba, hacía el tutorial y después ya les mostraba, pero sin dudar mucho y perder tiempo. Entonces mirá, ah, en esto que vamos a perder mucho tiempo, acá te lo podemos hacer rápido. Cuando les mostré el mapa de deudores, por ejemplo, ellos ya estaban súper emocionados porque realmente veían un resultado y aparte suele pasar en las municipalidades que llega a fin de año y no hay para el décimo tercero, para la guinaldo muchas veces. Entonces ellos saben a buscar a la gente que está viviendo impuestos. Y ahí con esto les solucionaba la vida, entonces les pareció interesante y ahí hubo aceptación. Pero creo que lo más importante es entender el problema y acompañarle y hacerle partícipe en la solución igual que en la parte anterior. Ok. La próxima cuestión es la más votada en nuestra charla. Es cuántas personas fueron necesarias para hacer el elevamiento y cuánto tiempo le dio. Bien, en este caso eran 5,500 lotes más o menos y llevó, hacer el elevamiento del campo llevó 3 meses y quedaron unos lotes que faltaron y faltaron tipo 1,000. Esos 1,000 los hice en solo, en 15 días con el dron. El dron fue la solución más acertada. Y la otra forma eran 3 meses y iban a ser 4 más o menos con un grupo de 3 a 4 personas. Fluctuó un poco. Pero vamos a decir, en una media eran 3 personas trabajando. Sí. Ok. Bueno, hasta ahora es la última cuestión. Vamos a ver si no llegan más cuestiones. Lo que usamos fue la normalización de formularios. Entonces, normalizamos los formularios y luego cuando estábamos usando con el Postgres, o sea, en el Postgres ya también normalizamos toda la entrada y con eso solucionamos. O sea, dentro del municipio, eso fue lo que nos sirvió más que nada. Entonces, no fue necesario hacer nada extraordinario ni la utilización de plugins, nada de tipo. Solo plugins, formularios organizados, estructurados, pensados y una buena documentación de banco de datos, de base de datos. Y bajar, claro, y bajar las reglas de juego. Entonces, bueno, señores, a partir de esto hacemos ahora, sí, y crear un documento que te dice, esto se carga de tal forma. Que es lo que suele pasar en este tipo de proyectos, que no te da el tiempo para documentarte bien, porque uno tarda mucho en el trabajo. Y ahí es algo que siempre queda. Nosotros hicimos para lo básico, no hicimos todo lo que queríamos hacer, pero sí suficiente para mantener con calidad y con estos controles de edición, sin nada extraordinario, así mismo, con lo que había. Fantástico, porque es muy bueno mirar un trabajo que usaste, por ejemplo, las herramientas que tú tienes, con un buen uso, un uso pensado, con un desarrollo muy bueno del proyecto. Y esto reduce el costo para la municipalidad, y tienes muchos daños buenos para la ciudad, para la municipalidad. Entonces, es fantástico mirar tu trabajo. Las personas acá en el chat, yo oye, dicen, buen trabajo. Y yo digo lo mismo. Entonces, nosotros tenemos más cuatro minutos. Atabaupa, ¿tú quieres compartir algo o invitar a las personas para conocer un poco más sobre tu trabajo? Bien, les puedo comentar algo que nos pasó que me parece que es interesante. Y que fue los diferentes, o sea, acá para mí, a alguien que quedó parecido, el primer punto a tener en cuenta es integrarse a la solución e integrar al resto a la solución. Porque la resistencia en cambio de software siempre es la función pública, porque, bueno, somos más tradicionales, de repente las personas en la función pública son más tradicionales, y es alguien que busca estabilidad, entonces saltar cuando una persona hace algo de una forma y cambiar, cuesta. Ahí lo interesante es siempre hacerle partícipe para que él realmente sienta que es parte de esa solución y que a la larga va a ser mejor, y también comprender por qué es un problema cambiar y ver cómo minimizar ese problema. Decir, ah, mira, esto que vos me decías que no funcionaba y tal, mira, ya lo arreglamos y ahora lo hicimos de tal forma. Entonces, involucrarse mucho y trabajar en equipo. Eso sería porque nosotros hacemos un trabajo de consultoría externa, entonces eso es una cosa importante. Y lo otro, en el caso de los impuestos, es comenzar a buscarle la necesidad que hay dentro del municipio. Por ejemplo, nosotros hablando con el intendente, una de las cosas que hicimos ahora fue, ¿qué pasa?, de los barrios y de las comisiones vecinales. Entonces, hicimos un mapa de pago de impuestos, donde el intendente se llama al barrio porque le llama a la junta de vecinos y le dice, mira, necesitamos que arregle la plaza. Vale, genial. Y lleva su mapa y un informe, donde ve que el presidente de la comisión de vecinos no paga el impuesto hace cuatro años, pero está reclamando de que no le arreglan la plaza. Entonces, en el punto de negociación, teníamos un mapa por barrio, donde decían, mira, tu barrio paga 25% de los impuestos. Esto significa que, ¿cómo yo voy a quitar, mientras que este otro barrio estaba pagando el 60%, entonces yo voy a quitar el recurso del barrio, que es buen pagador, y lo voy a invertir en tu plaza? No, 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 eso no parece correcto. Entonces, ¿por qué no nos ponemos una meta? Ustedes suben hasta el 45% que va a ser tanta plata, que es lo que necesitamos para arreglar esto, y yo se los arreglo. Pero primero paguen ustedes su parte. Entonces, eso, por ejemplo, a los administradores públicos les encantó, porque nunca tuvieron una herramienta así que les permita realmente, y también hablar con la persona y decir, vos me estás reclamando de este bache, pero me debes cuatro años. O sea, hace cuatro años vos no vas a ir, ¿cómo crees que hay que arreglarlo si vos no estás haciendo tu parte? Entonces, ahí ya cambiaba. Eso fue algo súper interesante, que creo que también vale la pena utilizar ese tipo de herramientas, y era SIG básico, pero aplicado a la realidad. Era bien sencillo, y también una cosa interesante, ¿verdad? Es el imprimir los mapas, y llevar los impresos, y llevar los informes, porque, claro, en este caso para mi intendente tiene más de 50 años, y en una computadora estar vos buscando, y de repente no es necesario. Entonces, eso le enseñamos también a los, le dejamos templates ya, a los empleados municipales, para esos tipos de mapas básicos, ellos llegaban, pero con una calidad linda. Entonces, ya imprimían y ya llegaban con mucho más respeto. Entonces, en una junta con estas comisiones, el intendente ya llegaba con mucho más recursos, y se podía arreglar solo. Nos gustaría en el futuro tener una web más para esto, pero por el momento estamos como puliendo más nuestros productos, para después poder pasar algo así. Muy bueno, muy bueno. Atahualpa, nuestro tiempo se acabó, infelizmente. Yo compartí en el chat tu enderezo de e-mail, tu correo electrónico, para que las personas puedan entrar en contacto, para más informaciones. Gracias por su presentación, por tu tiempo. Es muy interesante su charla en Fosforis. Gracias a usted por la oportunidad, y cualquier cosa, estoy ahí, a disposición. Está ok, gracias. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.